Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, para usted y toda la audiencia. Gracias por la visita, concejal. Y bueno, comenzando con la información que es mucha, por cierto, vamos a hablar con usted sobre este proyecto para la creación de un destacamento policial en el distrito El Cerrito, ¿verdad? Un proyecto que ustedes han presentado de declaración. Un proyecto de declaración, lo presentamos por intermedio del bloque Frente de Todos. Digo, hay reiteradas reuniones que han planteado los vecinos del Cerrito, a los cuales hemos asistido, hemos acompañado a la consejera también Pamela Torres. Y bueno, obviamente la inseguridad que están sufriendo, la cantidad de hechos que están pasando. Tuvimos varias charlas con ellos. Es el pedido en realidad de los vecinos de poder tener y contar con un destacamento, un lugar para sentirse más seguro. En este sentido fue que después de varias reuniones con ellos, charlas, decidimos armar el proyecto de declaración que es pedir al gobierno provincial que cree, dada la distancia que tiene hacia el centro, la cantidad de gente que vive, un destacamento en el distrito El Cerrito. O sea, realmente la cantidad de robos que están teniendo y la inseguridad que están viviendo es muy alta. Es alta, exactamente. Y bueno, es un pedido urgente que necesitan los habitantes, los vecinos de ese distrito. Es un pedido urgente. Digo, había algunos vecinos que nos planteaban 18 robos. Y la policía también asistió a las reuniones. Ellos pedían, obviamente, como siempre lo hacen, para que la policía pueda actuar. Es la denuncia o el llamado al 911. Pero bueno, evidentemente no alcanza, no está siendo suficiente. Y entonces lo que estamos pidiendo es al gobierno de la provincia que también colabore con lo que tiene que colaborar, que ayude a la policía. Digo, la comisaría octava, la comisaría 32, no están dando abasto, llegan a destiempo quizás a los lugares. Y bueno, en este sentido fue que armamos este proyecto. Claro, abarca mucho la octava, ¿verdad? Sí, para decir que abarca mucho y tiene un solo móvil en funcionamiento. Exacto. Digo, eso es tremendo. Todo el cuadrante que tiene para operar, igual que la comisaría 32, también cuenta hoy en día con un solo móvil. Perdón, la comisaría 42 de Cañada Seca, la 32, también cuenta con un solo móvil. Nosotros tenemos los proyectos presentados para el arreglo de otras unidades. En julio del año pasado, y aún estamos esperando respuesta, sin respuesta. Entonces, obviamente que eso también complica un montón más la situación. Bien, bueno, entonces, ¿qué abarca este proyecto de declaración donde ustedes están pidiendo con urgencia? Podemos decirlo así, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Un destacamento en el distrito El Cerrito. No solo el destacamento. El destacamento, obviamente, con la votación de policía que tiene que tener un destacamento para poder brindar seguridad a los vecinos del lugar en un lugar no tan alejado de San Rafael y que hoy día están teniendo un alto grado de delincuencia. Bien, ¿cuándo presentaron este proyecto? Esto se presentó esta mañana, junto con otros proyectos que también presentamos. Bien, ¿se puede hablar del resto de los otros proyectos? ¿O hay algo más para agregar con respecto a este? No, si querés, digo, lo que se presentó esta mañana, como todos sabemos, el registro civil de la provincia está sin funcionar. Entonces, por un reclamo que están haciendo los empleados a registro civil, en el cual su sueldo no está superando los 30, 35 mil pesos, están pidiendo un incremento de 40 mil pesos para cubrir aunque sea la mitad de la canasta básica. Creemos que es un reclamo justo. Y lo que analizamos desde el bloque es que la verdad es que el gobierno provincial viene haciendo agua, digo, Rodolfo Suárez viene haciendo agua en todos los estamentos del Estado. Digo, José, está sin funcionar. El programa La Garrafa en tu Barrio a San Rafael no está llegando. El tema de la seguridad, te lo hablábamos recién, estamos sin dar respuesta, AISAM sin dar respuesta, ahora se suma registro civil, la educación, los docentes están planteando paro para 27, 28, con la promesa de la apertura de paritarias, pero la solución es que realmente Mendoza tiene uno de los sueldos más bajos del país. Digo, nuestros sueldos están compitiendo ya prácticamente con los programas de asistencia social nacional. Entonces, digo, más que un sueldo es una esclavización laboral. Tenemos uno de los sueldos más bajos del país, los docentes después de Chaco somos los docentes peores pagos del país, la seguridad no funciona, la salud no funciona, ahora sumamos registro civil, vialidad nacional sabemos que tampoco ha dado respuesta, uno de los temas que tratamos esta mañana es la rotura de un puente que está sobre la calle Luis Rojo y la calle Canal Babasi en Salto del Arroz, en Gañada Seca, son dos puentes que realmente si vieras la foto no se puede transitar. Digo, corremos el riesgo de que alguien se va a caer en los huecos que hay, va a tener un accidente grave, entonces estamos pidiendo por lo menos ni siquiera que asfalte en la calle el reacondicionamiento del puente. Eso también se aprobó esta mañana. Digo, son reclamos a la provincia que están sin dar respuesta, realmente están sin dar respuesta. Bien, ¿cuánto gana un empleado del registro civil? Y estuvimos en una charla con ellos 35 mil pesos. ¿Con cuántos años de...? No preguntamos la edad, la cantidad de años que tenía, pero nos decían que no cubrían la mínima de la canasta básica, la mitad. Claro, por eso ellos... Están pidiendo 40 mil pesos y digo, no es que está ocurriendo solo en San Rafael, es un paro provincial de registro civil, hoy día te querés hacer un trámite en el registro civil... No se puede. No podés hacerte el trámite. Digo, nuestros abuelos no van a poder hacer la validación que hacen para cobrar el sueldo. Y es realmente una problemática muy importante y que el gobierno provincial le está haciendo agua en todos estos sentidos. Comparamos con provincias vecinas, no hay problema de registro civil, estamos teniendo un éxodo de profesionales de la salud que están migrando a la provincia vecina porque cobran dos y tres veces más que nosotros. Lo mismo ocurre con los docentes, digo, más allá que estamos en un proceso inflacionario, que el dinero sabemos que no alcanza y que estamos en una reestructuración económica que es complicada, la provincia de Mendoza aún agrava más la situación dado los sueldos muy bajos que tenemos. Vuelvo a repetir, el ofrecimiento salarial de la provincia de Mendoza está compitiendo con una asignación o un programa nacional de asistencia social. Realmente agravante. Néstor Ojeda, con él estamos hablando, es concejal del PJ, nos visita hoy en Otra Mirada en el aire de Dial Radio TV de Arriba de Vía San Rafael. El jueves 21 comienza el cronograma de las paritarias con los estatales, ¿verdad? Teniendo en cuenta a todo lo que estaba haciendo mención recién. No significa que va a ser una solución ya. Y nosotros, a ver, digo, hablando como docente, soy docente, se pidió reapertura de paritarias, no se cumplió la paritaria no sanarial, tenemos la promesa de apertura de paritaria, vamos a esperar qué ofrecimiento hace el gobierno provincial para poder después trasladarlo a las bases a ver cómo se puede resolver el conflicto. Vuelvo a repetir, las escuelas están siendo sostenidas hoy en día por los docentes de las escuelas. El gobierno, no hay partida presupuestaria, infraestructura de la provincia está totalmente ausente y somos los docentes quienes sostenemos el sistema educativo de la provincia. Increíble lo que está pasando. La verdad que ha llamado muchísimo la atención, no es de ahora este reclamo, vienen haciendo reclamos desde hace días atrás y desde hace tiempo. Desde hace tiempo, es verdad, se hace el reclamo, saliendo del tema del registro civil, también se presenta un proyecto en cuanto a educación, hay una ley en la provincia que es la ley 6.970 que indica que el 35% de la que la provincia recauda tiene que estar destinada a educación, la ley está sancionada y vigente del año 2002 y este año se va a invertir el 17.9 creo que es, 17.7, 17.9. Imaginate que con eso no resolvió el tema de sueldo, no resolvió infraestructuras, se han achicado las raciones de merienda en los chicos de la escuela y comedores que han dejado de funcionar. Entonces, en todo lo que tiene que ver con los estamentos públicos de la provincia estamos haciendo un gran reclamo al gobernador de la provincia que tiene que empezar a dar respuesta. Bien, aprovechando de lo que estamos hablando con el tema de los docentes, de los establecimientos educativos, el reclamo abarca bastante temas importantes que tiene que ver con lo mencionado, digo, también se dio a conocer la semana pasada que desde la Dirección General de Escuelas no les permiten a los docentes hacer las asambleas que perjudiquen los horarios de escuela, ¿verdad? El horario en que están dictando para quedar más clara con lo que estoy diciendo, las clases. ¿Cuál es su opinión con respecto? En realidad la Dirección General de Escuelas y Suárez tienen que arbitrar los medios para habilitar el diálogo y no cortar la posibilidad de acción o de reclamo que es legítimo y justo que tienen los trabajadores de la educación. Esto ya pasó hace tiempo cuando se aprobó en la única provincia que tenemos el ITE en aula y si nosotros hacemos un día de paro automáticamente se nos descuenta el ITE en aula, digo esto atenta contra el derecho a huelga que es la manera que tienen los trabajadores de poder reclamar un sueldo digno. Vuelvo a repetir, en cualquiera de las provincias vecinas, digo San Juan, San Luis o La Pampa nos duplican mínimamente el sueldo, nos duplican. No contemos Neuquén que siempre tuvo sueldo, yo trabajo en la educación del año 2001, rara vez la provincia de San Juan, la provincia de San Luis tuvieron un sueldo más alto los docentes que nosotros. Hoy día casi nos duplican y en algunos lados nos triplican el sueldo. Esa es la realidad que tiene Mendoza hoy. Una realidad bastante complicada sinceramente que se quiera pintar de otra forma es otro tema, pero hoy estamos todos sabiendo de la situación precisamente de los estatales, ¿verdad? Y por la situación que están pasando con el tema de la inflación, con los sueldos que no llegan a mitad de mes con lo que están ganando, está complicado el tema. Vos acabas de decir una palabra recién que dijiste nos están pintando. Yo digo me gusta desenmascarar los que quieren vender espejitos de colores porque realmente nos quieren venir a decir cómo administrar por ejemplo el municipio aquellos que tienen que administrar la provincia y la verdad que muy lejos de administrar están destruyendo todos los estamentos públicos de la provincia. Entonces es un alto reclamo, venimos presentando semana a semana proyectos de declaración sin respuesta del Ejecutivo Provincial. Bueno, decíamos hay paritarias a partir del próximo jueves 21, hay un cronograma donde se van a ir realizando estas paritarias. ¿Cree usted que pueden llegar a una solución? Ojalá. Si vos me preguntás si yo creo, la verdad que la respuesta que nos han dado siempre es no. Desde que están gobernando no han habido paritarias, los aumentos han sido por decreto, nunca somos escuchados, entonces no es una cuestión de creer, sino una cuestión de ponerse a trabajar y que se resuelvan los conflictos que estamos teniendo en la provincia y que no quieran pintar otra cosa. Realmente es vergonzoso lo que le pasa a la provincia de Mendoza y a los empleados estatales de la provincia de Mendoza en todos los ámbitos. Bien. ¿Por dónde más pasa el trabajo del concejal Ojeda? Bueno, se está trabajando sobre un proyecto para reactivar fuertemente lo que es la pulpera, todo el terreno donde está el parque industrial de San Rafael que está a la pulpera. Hay un proyecto ahí que se está trabajando para poder ya que los que han licitado puedan escriturar, hay una ordenanza que se va a armar y poder largar una licitación pública de los terrenos que quedan y esto la verdad que es muy prometedor ya que habilitaría un parque industrial en San Rafael que sería importante. ¿Qué tan avanzado está? Ahora estamos armando la ordenanza ya para que los que han licitado puedan escriturar y poder seguir trabajando en una rezonificación que hay del parque industrial. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar, Néstor? No, no por ahora, gracias. Completo hemos ido con la información. No, importante, sinceramente, los temas de los cuales hemos estado hablando. Agradezco mucho por su tiempo y la visita al estudio. Por favor, gracias a usted. Bueno, en esta última parte del programa Otra Mirada nos acompañó el concejal del PJ Néstor Ojeda a quien le agradecemos mucho y yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles por estar del otro lado precisamente hasta mañana miércoles a partir de la hora dieciocho, perdón, a la hora dieciséis, ya me estaba yendo para los programas deportivos en Día del Radio TV. A partir de la hora dieciséis con Otra Mirada y continúan con la programación habitual que les ofrece Día del Radio TV y por supuesto Rivadavia San Rafael. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!